Hola, mi nombre es Xpania García Valadez, tengo 27 años y soy conductora, youtuber y ahora soy autora también. Hola, yo soy Vania Bachur, soy ilustradora y soy emprendedora. Tengo 34 años. La idea de este libro surgió porque yo viajo muchísimo y cada vez que viajaba me pasaban diferentes cosas, algunas buenas y algunas malas. Y una parte de mí muy grande quería hacer una guía para que todas esas cosas que me pasaran poder inspirar a otras personas a viajar o darles consejos para que se motivaran y salieran de su zona de confort. Realmente sí quería hacer un libro, pero no sabía cuándo iba a pasar o cómo. Entonces le dije bromeando a mi asistente que el próximo año voy a hacer un libro con Random House y solté la carcajada. Entonces ella pensó que le estaba pidiendo ayuda como en serio y buscó los contactos de Random House, les mandó las cosas de mi marca y pues aquí estoy ya con un libro para Random House. Tienen que leerlo porque les va a cambiar la vida, los va a motivar a ser muy buenos viajeros, les va a demostrar que realmente no tienen limitantes para viajar, que hay muchas maneras, hay muchas formas, hay muchos consejos y hay muchas cosas que luego la gente no sabe y que tienen miedo. Y tienen que leerlo porque esté muy divertido, van a llorar, se van a reír, se van a sentir identificados, van a sentirse tristes con mi historia de amor y van a aprender muchísimo de muchos consejos. Creo que deberían de leer el libro porque te ayuda a salir de crisis mentales. He estado recibiendo muchos mensajes de seguidoras que me han dicho que las ha ayudado a salir de crisis mentales y de hoyos en los que han caído. Lo más difícil que me ha pasado por ser mujer es que los hombres crean que tienen el poder o el derecho de nuestro cuerpo, de nosotras. Malamente he tenido malas experiencias, crees en Dios, entonces me he salvado. Pues somos muy poderosos y somos un sexo muy fuerte, como que tenemos ese conflicto de que no todas las personas lo saben. Es muy fuerte y muy difícil hacernos o leer, pero tenemos que hacerlo, es nuestra labor. Creo que lo más difícil que me ha pasado por ser mujer es tener miedo a ciertas situaciones solo por ser mujer. O sea, caminar de mi oficina a mi casa y ir con miedo porque soy mujer. No importa que sea de día o que sea una buena hora o que sea una zona no fea, pero siempre vivir como con ese miedo constante. Mi consejo para todas las mujeres que me admiran. Ay, qué fuerte suena eso. Bueno, si tú me admiras o me admiras a cualquier persona que sea mujer, que esa admiración te sirva como motivación para tú ser la mejor versión de ti. Que no te sirva como de, ay, es que nunca seré como esa persona. No, o sea, tú di, yo quiero ser como esa persona y lo voy a lograr y hasta voy a ser mejor. Mi consejo para todas las mujeres que me admiran es que sí pueden lograr sus sueños siempre y cuando trabajen muy duro y estén dispuestas a hacer ciertos sacrificios para lograr lo que quieren. Hola, yo soy Xpania y les vengo a introducir mi libro Bitácora de Supervivencia para viajar con un mochilero. La guía perfecta para el buen vagabundo porque me interesa muchísimo que ustedes se vayan de viaje, que se motiven y se den cuenta de que es más fácil de lo que luego uno cree. Lo pueden encontrar en Samos, Gandhi, Péndulo, en todas las librerías de México. Así que cómpralo, no se van a arrepentir, de verdad. Es la guía de su tía X hecha para que ustedes aprendan a viajar. Hola, yo soy Vania Bachur. Este es mi hermoso libro, el cual amo con todas mis ganas. Espero que lo lean, espero que lo compren. Lo pueden comprar en tiendas departamentales, en todas las librerías, ya está en todo México. Y además, algo padrísimo del libro es que incluye un separador.